Hay esta guitarra que tocó cariñito Hay que de boca y sabe hablar cariñito Caballeros, damitas que han venido también por acá a promocionarse A dar a conocer lo que es su música, su estilo, su sentimiento, su inspiración Y más que todo su vocación porque una persona cuando hace música Es porque la lleva en el corazón y la expresa a través de este arte que Dios nos ha dado Como es el canto, la interpretación de los instrumentos y mucho más Estamos ya con los integrantes de Fuerza Tabacundo Vamos a saludarles a todos ellos Muchas gracias Primeramente pues con el director me supongo, de la agrupación Perfecto, buenos días caballeros, ¿con quién contamos? Muchísimas gracias En primer lugar queremos agradecer la deferencia que han tenido Esta importante medio de comunicación Acá de la ciudad de Ibarra, provincia azul de los lagos Me llamo Marlon José Tumbaco Represento orgullosamente al cantón Pedro Moncabi Y por supuesto a nuestra agrupación cultural Fuerza Tabacundo Es por eso que estamos viniendo acá A que disfruten de nuestra música, del quehacer cultural Que hacemos en el cantón Pedro Moncayo Perfecto, muchas gracias Entonces bienvenido a ustedes Y que bien Coméntenos un poquito, ¿cuántos años ya de agrupación o de institución musical como Fuerza Tabacundo? Bueno, estamos hace unos pocos años nada más Pero con esa gana, con esa fuerza Para hacer de la cultura un ícono A sabiendas de que la provincia de Pichincha y la provincia de Imbabura Tenemos una riqueza cultural incalculable Perfecto, interesante Bueno, ¿quién más me presenta por acá de los integrantes también que están con nosotros? Por favor Correcto Buenos días caballero Claro que sí, muchas gracias Realmente quiero agradecer solo por el espacio Les habla Luis Quintiuango Integrante, presidente del grupo Fuerza Tabacundo El hombre de la primera voz Sí, así es Usted es el hombre que el pulmón lo pone a flor de piel en esta época para las coplitas, ¿no? Sí, así es, mi estimado solo ¿Cuál es la coplita que más le gusta cantar o interpretar a mi amigo Luis? Sí, sí, es la que estamos escuchando Perfecto Cariñito Cariñito, ¿no? Sí Perfecto Bueno, ¿son temas propios, inéditos de ustedes, las creaciones? Sí, en su gran mayoría los temas son inéditos nuestros Tenemos también una recopilación de temas autóctonos de nuestra tierra Tradicionales Sí, sí, así Perfecto Fuerza Tabacundo Este nombre pues se lo ha venido desde los inicios dando a ustedes como agrupación Fuerza Tabacundo Es justamente algo que identifica a ustedes, algo que lo llevan como identificativo para que la gente los conozca Fuerza Tabacundo Por supuesto, claro que sí El nombre lo dice todo Fuerza Tabacundo Venimos de Tabacundo y vinimos también a brindar nuestra música, nuestras canciones, nuestros tocados Perfecto Por supuesto, también tenemos nuestro grupo de damas, también componen el grupo Fuerza Tabacundo, así es Correcto, correcto, muy bien, ¿ya? Así que muchas gracias, acá también estamos con otra integrante, a Pati, Pati, Pati Tabango, ¿no? Sí Sí, muy bien, Pati, muy bien Un saludo para Pati también a través del Facebook, la conocimos, nos dijo, mire, soy integrante de una agrupación ¿Será posible una entrevista? Claro, encantado de la vida Y estuvimos en diálogo pues ahí a través de las redes sociales y ahora es realidad pues la presencia de Fuerza Tabacundo Hay que saludar también a la gente de González Suárez, San Pablo del Lago, porque yo sé que mucha gente le conoce a Pati Dice que es muy querida ella por allá, que si se hubiera lanzado a la política en un buen puesto hubiera estado por allá Pati, buenos días, bienvenida Sí, buenos días, Saulo Muchísimas gracias por esa apertura Por ese cariño igual que me has brindado Fuerza Tabacundo está aquí para demostrar lo que sabe hacer Cantar con el alma Correcto, ¿tú eres integrante desde los inicios de la agrupación? No, la verdad estoy poco tiempo ¿Cuántas damitas integran con tu persona pues Fuerza Tabacundo? Somos más o menos 10 ¿10 integrantes? 10 integrantes ¿De los cuales cuántas damitas son integrantes? Vemos aquí también la foto de Fuerza Tabacundo en el Face, también ahí vemos muchos integrantes, creo que sobrepasan la docena Somos 60 integrantes 60 integrantes O sea que aquí vienen bailadores, vienen los músicos, viene también la gente que está pues en la logística Sí, es un buen equipo de trabajo Bueno, interesante Vamos a comentar algo de la parte instrumental, los arreglos y qué instrumentos auténticos y originales de acá, de instrumentos de viento pues se usa pues en la ejecución de ustedes Bueno, acá hemos tenido la posibilidad de grabar con rondines fundamentalmente Rondines Rondines Y en la parte de cuerdas, los requintos, las guitarras Es que hemos hecho una cosa importante de lo que en nuestra tierra se hace, ¿no? Cómo bailan las comunidades, cómo son las tomas de plaza, cómo son las entradas de rama, de gallos, etcétera, etcétera Entonces hemos hecho una recopilación de todo el quehacer cultural de nuestras comunidades, de nuestro pueblo mismo Entonces le hemos realizado este trabajo sidigráfico acorde a la necesidad que tienen nuestros lugares, nuestros sitios, nuestros pueblos De seguro van haciendo ustedes ya los preparativos para lo que es festejos del Inti Raimi ¿Cómo celebran allá en Pichincha? Dar a conocer al menos acá a Inbabura a la gente para que tenga una ubicación pues de lo que son las fiestas ¿Qué fechas? ¿Cuáles son los rituales especiales? Y la invitación para que la gente participe del Cantón Pedro Moncayo ¿Es justamente las mismas fechas y el estilo similar a lo que es en Cayambe o es diferente? Eso quisiera conocer, yo conozco de Cayambe pero de lo que ustedes me hablan de Tabacundo Pedro Moncayo Un poquito como que no tengo tan profundo conocimiento y yo sé que muchos oyentes también dirán lo mismo ¿Cómo celebran allá en el Inti Raimi ustedes? Le debo comentar, Saulo, de que nosotros en el Cantón Pedro Moncayo tenemos la satisfacción de contar con un hermoso monumento Lo hemos visto de pasada, ¿no? Un monumento, un caballo, ¿no? No, no, no Es otro Me refiero al monumento de las pirámides de Cochasquí Las pirámides De las cuales nosotros provenimos, que somos Cochasquíes en el Cantón Pedro Moncayo Perfecto Está en nuestro cantón Ya Es un sitio turístico hermoso De tal suerte de que venimos de esencia realmente teniendo esta capacidad cultural para poder desarrollarnos en el Cantón Y fuera de él, de tal suerte de que las fiestas tradicionales son el 28 y 29 de junio Coinciden, en la Serranía se baila el 28 y 29 de junio las fiestas de San Pedro San Pedro Conocedor de que acá en Imbabur, en cambio, son las fiestas de San Juan Previamente, 24 y 25 de junio Así es, en cambio, en la provincia de Pichincha coincide entre Cayambe, el hermano Cantón Y el Cantón Pedro Moncayo, que tenemos fiestas muy similares, costumbres muy similares en nuestros sectores En cuanto a la vestimenta también, pues, es la que le significa a ustedes, ¿no? Así es Así es Tanto de los hombres y las mujeres Ustedes, en la ejecución musical, pues, llevan sus instrumentos, sus vestimentas Imagina, ahí están los zaruchicos, los diablumas Las chinucas, los diablumas Perfecto Por ejemplo, Pati, ella, ¿cuál es la vestimenta de Pati? Coméntanos, en el caso de ustedes, como mujercitas, como damitas, ¿qué es lo que visten ustedes, ah? Nosotros vestimos dos faldas Dos faldas Sí La faja Las alpargatas La camisa bordada Y nuestro chal, que nos identifica como fuerza tabacundo Correcto, correcto Bueno, una coplita que nos cante un poquito, mi amiga Pati Una coplita de la que usted sepa De la que ella que dice esta, me la repito porque me gusta Me encanta también Y a mi amigo Luis también le vamos a hacer cantar una coplita también por acá a Capela Para que la gente, pues, ahí se vaya poniendo al ambiente Y la gente esté justamente, pues, identificando a fuerza tabacundo Que hoy nos visita por acá Vamos a escucharla, ¿sí? A ver Carmelita, yo por tu amor viviré Con el alma y el corazón te amaré Con el alma y el corazón te amaré Perfecto, perfecto Para regalar a esta linda gente Que se comunique ya de inmediato con esta prestigiosa radio Estamos ya abiertas las niñas para poderles obsequiar Recibir sus comentarios Su apoyo al grupo fuerza tabacundo Correcto, una coplita porque nos cante Hice por acá, a ver De todas las chéveres, a ver Hay muchas, hay muchas, ¿no es cierto? Bueno, la gente está reportando ya Ya les vamos a atender Ok Vamos a ver una coplita Claro que sí Uno de los temas que estamos promocionando en sí es Sale el sol, sale la luna Correcto Sale el sol, sale la luna Es el corte tres Sí, sí, claro que sí Ok Vamos a ponerle esa canción O la quiere cantar a ese acapela Cantémosle a acapela, por favor Una estrofita nada más ¿Cómo dice? Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue chupando ¿Qué será de esos borrachos tan queridos en tabacundo? Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue chupando Olvidando a su familia sin compasión Sigue chupando Ay, 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 oiga ¡Que chupen! Salud, salud, ya Vamos, vamos a la música ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Complacidos escuchando todos los temitas de Fuerza Tabacundo Pues la gente ya lo puede, este disquito, disponer Coméntenos si lo pueden adquirir ya por acá O en todo caso, ustedes directamente se encargan de la distribución Porque esto es de colección para esta temporada de Inti Raimis 2015 Así es, definitivamente, bueno, hemos venido justamente a promocionar Y por supuesto, lo que decía mi compañero Luis y Pati Hemos traído un cargamento importante de discos Que queremos obsequiar a aquellas personas que llamen acá a la emisora Bocú Correcto 953-040 Está disponible la línea telefónica A ver, la gente de San Pablo, la gente de González Suárez Los amigos de Cayame, por allá Tabacundo También hay que saludar a diferentes sectores Coméntenos en qué lugares o de qué sectores la gente se da cita Pues a disfrutar de las festividades de San Pedro donde ustedes, en Pedro Moncayo Prácticamente de todos los sectores del país Inbabura, Carchi, desde Loja La gente de la costa Y esto es un factor importante porque le cuento, Saulo Tenemos las mejores plantaciones y las mejores flores del mundo Claro, imagínese Entonces está gente de la costa Que le gusta definitivamente el San Pedro Y que prácticamente ya se han quedado Se han casado inclusive con mucha gente tabacundeña ¿Cuántos días antes del 28 y cuántos días después festejan allá las festividades? Tenemos que esperar las fechas correctas Y de ahí sí, las octavas Las octavas Y las novenas, etcétera, etcétera Inclusive semanas se van los festejos Claro, meses Tengo entendido que hasta julio Junio, julio, agosto Sí, ok Acá también son así, ¿no? Sí, sí, sí En especial la gente de las comunidades Se prolonga, se prolonga la fiesta Aquí, por ejemplo, les gusta empatar las fiestas con septiembre Vean las fiestas de Ibarra Claro Así vamos a hacer Los San Juanes Saludos a la gente de los Inti Raimis San Juanes, San Pedro, las octavas, Inti Raimis Qué bonito, uniendo Pichincha e Inbabura por acá A través de esta linda y bella música Ahí está, fuerza Tabacundo Vamos con la primera llamadita de la mañana Gracias Se recuerda en el 953040 Llamadita que va ingresando Saluda con los integrantes de la agrupación Y se va ganando un disquito Que tenga un buen recuerdo Para que vaya ya repasando Pues para estas fiestas tradicionales Acá del norte del Ecuador Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días Hola, ¿su nombre, por favor? Catherine Catherine ¿Qué bien, de dónde te comunicas, Catherine? San Antonio San Antonio Ibarra ¿Le gustan estas coplitas? Sí, sí ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es tu mensaje? ¿Tu inquietud para fuerza Tabacundo? ¿Te escuchan? Ninguna inquietud Lo único que les puedo decir Es que tengan éxito Y sigan adelante Y se les felicita Que son muy lindas las canciones Muy bien, muchas gracias, Catherine Eso nos da mucho más fuerza todavía Para seguir en esta labor cultural Encantado Te dejamos el disco acá Y lo puedes retirar de la emisora ¿Y cuándo puedo ir a retirar? El día de hoy Ningún problema, me dice Saulo O cuando tú puedas Está aquí a tu nombre el disquito Tienes hasta que se acaben Los inti-raimis plazos O sea, hasta... Hasta septiembre Hasta septiembre Vente cualquier momento por acá, dicho Ya, gracias Gracias, saludos a la gente de San Antonio de Ibarra También Están ya en las fiestas San Antonio de Ibarra Tengo muchos paisanos por allá En la cuna del arte de la provincia de Imbaura Muy bien Fuerza Tabacundo presente aquí en Buendía con Energía Estos son los temitas y las coplas muy tradicionales Aquí vienen nueve temitas El cariñito, carmelita, sale el sol, sale la luna Pícara, por tu amor y tu cariño El mix Fuerza Tabacundo también Abran la puerta, las puertas y ventanas La Fuerza Tabacundo y el taquido ¿Qué significa taquido? No sé, no sé Taquido, taquido Lo que sí sé, taco sí sé lo que significa Pues no es cierto, es escopeta y el otro es del chaguarmisqui Pero, taquido, ¿qué es taquido? Bueno Vamos a hacer una pequeña remembranza Ya Debemos recordar No viene de pronto de taqui, 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 taqui No, no Otra clase Taquido Otra clase de taquido Bueno, vamos a hacer la remembranza histórica Una historia Sí, sí El taquido tiene una relación un poco de la época de la colonia De la colonia En donde las grandes haciendas tenían sus trabajadores los huasipungueros Los huasipungueros En estas fechas justamente ingresaban a la hacienda bailando A tomarse la plaza, comúnmente decíamos Entonces ahí llegaban, no tocando instrumentos, sino con la fuerza del grito Quien era un capitán que daba la primera voz Y todos alrededor corriaban Corriaban Repetían Y así es la manera de tomarse la plaza Taquiendo el grupo de aruchicos, de chibucas Aproximadamente de unas 100, 200 personas Y en esa época ni qué amplificación, pues Ni qué sonido, ni qué... Todo a capela Parlantes Todo a capela Imagínese usted y volvamos a aquella época Fabuloso Escucho ya A lo lejos Vamos a ver más llamaditas El hermano patrón mayor de Tierra Blanca Estoy llamando desde Urcuquí Llevándole eso en adelante Sí, amigo Jorge, realmente muchas gracias por esas palabras Esas son las palabras que nos dan aliento para seguir cada día trabajando con nuestro grupo Fuerza Tabacundo Le queremos dejar realmente un disco Le queremos dejar realmente un disquito acá Claro, claro Claro, claro Lógicamente, sí Sí, a los teléfonos nos pueden ubicar al 099-4235-951 Repito, 099-4235-951 Estamos para gustosamente acompañarles en los eventos culturales Correcto, señor Muchas gracias por su participación Le obsequiamos un disquito de Fuerza Tabacundo Hecho Muy bien, nos habilita entonces la línea telefónica Saludos, Urcuquí que está con nuestra sintonía En todos los cantones, Otavalo La gente, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro Aquí en la ciudad de Ibarra Bien Y qué bien que la música nos una Tabacundo, Cayambe Acá Ibarra, Imbaura Y qué bien Me supongo que es la primera oportunidad que ustedes tienen acá De promocionarse a través de los medios de comunicación Y espero que no sea ni la primera ni la última Ya nos conocemos Y de seguro van a ser más seguidas las visitas, ¿no? Mi estimada Dulce Puente Así la encuentran en el Face, por favor De pronto están buscando como Pati No la encuentran Busquen como Dulce Puente Y así como dice el nombre Pues muy dulce Menos los diabéticos, por favor Pati, aquí en saludar La gente de González Suárez San Pablo del Lago Tú que tienes conocimiento de las comunidades Allá tenemos el Angla, ¿no es cierto? Comunidades de Topo también de San Pablo del Lago Que conozco González Suárez Araque también, oye, si no me equivoco Tú conoces ahí Saludos a todos los amigos Y gente que a ustedes les identifica como Fuerza Tabacundo Sí, muchísimas gracias Un saludo muy cordial A toda mi gente linda De González Suárez De las comunidades Pijal Pijal, ¿eh? Caluquí Caluquí De San Agustín de Cajas San Agustín de Cajas Igual Espejo, Espejo también es algo por ahí vecino Es una parroquia vecino Espejo, San Rafael Un saludo muy especial también a la gente de Otavalo Otavalo también, ¿eh? A todas mis amigas que me han estado apoyando Tiene muchas amigas usted por allá Muchísimas amigas Amigas igual Incontables A la gente de mi trabajo Pues a Educación Inicial A todo en Baburací Muchísimas gracias por el apoyo Correcto Entonces ahí está Por acá mi estimada Pati Ya sabe Como Dulce Puente Póngase pilas ahí Vamos viendo las últimas llamaditas Seguimos entregando más discos Con mucho gusto El grupo Fuerza Tabacundo por acá Repartiendo la música como las flores, ¿no? Así como las flores ahí Ok Vamos a ver de quién se trata El siguiente contacto Buenos días Aló, buenos días Estamos escuchando Muy buenos días Vamos con la otra línea Gracias por la participación Siguiente, buenos días Buenos días Hola, ¿su nombre por favor? Señor Borrallos ¿Cómo le va, señor Borrallos? ¿Cómo ha pasado? Aquí escuchando la música de Fuerza Tabacundo Tabacundo Si está usted también Haciéndole al taquido ahí Al zapateado Claro, sí Le hacemos de todo Bueno Su mensaje, su inquietud Su pregunta para ellos Aquí va por Felicitarle la música Que tiene Fuerza Tabacundo Que siga adelante Y sacando más música Muy bien, muchas gracias Mi querido amigo Pues le vamos a dejar aquí En la emisora Un disquito de obsequio De nuestra agrupación Fuerza Tabacundo También le invitamos A que disfrute De nuestras fiestas Del 28 y 29 Espectaculares Actividades culturales En Tabacundo Ya, muchísimas gracias Que siga adelante Gracias Perfecto Ocho de la mañana 52 minutos Vamos ya en todo el país Buen día con energía Buen día con energía Escucha En la doble frecuencia Doble frecuencia No, no, no No puedo creerlo Buen día con energía Fuerza Tabacundo Fuerza Tabacundo ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Arijarilla! ¡Ay, bonito! Todos con gusto ¡Ay, bonito! Acá mandando ¡Ay, bonito! Todos iguales ¡Ay, bonito! ¡Vamos con fuerza! ¡Ay, bonito! Marcando el paso ¡Ay, bonito! ¡Vamos bailando! ¡Vay, bonito! ¡Tú bonito! ¡Vay, bonito! ¡Está partida! ¡Vay, bonito! ¡Está vacundo! ¡Vay, bonito! ¡Va a ganar plaza! ¡Vay, bonito! ¡Saulín, con mucho swing! ¡Este es San Pedro! ¡Vay, bonito! ¡Buen día con energía! ¡Vay, bonito! ¡Voy gritando! ¡Vay, bonito! ¡Vay, bonito! ¡Vay, bonito! ¡Vamos bailando! Muy importante acá en nuestro país. Ahora con la ley de comunicación, pues realmente los medios de comunicación, más que pues un deber, es ya una obligación, colocar esta música y difundir. Y que bien por ustedes, como Fuerza Tabacundo, que sigan cosechando muchos éxitos, al igual que muchas flores y rosas por allá. Porque esto es importante. Y esto es la música, así como las flores lo digo, es la música de exportación. Es la imagen de nuestro país hacia todo el mundo y a la gente de otras partes. Por ejemplo, en España esta música es la que más les gusta y les fascina por allá. A todos los compatriotas Norteamérica, en España, Europa, por allá hay que saludarles a ellos. Porque también estamos conectados a través de Internet. Próximamente vamos a subirlo el video a YouTube. Aquí esperamos la visita, la gente, los likes. Y también para que puedan conocer pues a los caballeros y lindas damitas de Fuerza Tabacundo y que nos están visitando por acá. Muchas gracias, Saulo. Realmente queremos brindar toda esta cantidad de música desde Tabacundo. Y queremos aprovechar para saludar a todos los amigos que se encuentran escuchando este momento en Europa, en España, en los Estados Unidos. Me supongo que ustedes tienen de pronto familiares o amistades conocidos también. Por eso estamos enviando nuestros saludos cordiales y esperamos de que nos visiten pronto porque definitivamente cuando, entiendo de cuando uno escucha la música fuera del país, le quiere, le ama más al país. Así es. Por lo tanto, el 28 y 29 con seguridad, muchos coterráneos, muchos ecuatorianos estarán visitándonos en las fiestas de Tabacundo. Correcto. Muy bien. Queremos también agradecer el auspicio de Audio Tuning Master. Saludos a Fernando Sandoval, que también está zapateando ya con esta música por ahí. Avenida Cristóbal de Troya y Piedad Gómez Jurado. Sí, recuerden, Audio Tuning Master, para quienes tienen su vehículo, con mucho gusto le damos tuneando su vehículo un buen sonido para que zapatee toda esta música también ahí. Visítenos para autos y CD móviles, la perfección del sonido. Bueno, ofrecemos venta de cajas acústicas personalizadas con marcación Turn Lab, equipos de amplificación, equipos de iluminación, controladores para DJs, parlantes, potencias, subbajos, alarmas, le damos instalando. Bueno, y en fin, Audio Tuning Master. Tenemos combitos especiales y ya más adelante les voy a conocer los combitos para su vehículo. Bueno, vamos a entregar más discos, los últimos disquitos antes de la despedida también por acá de los integrantes de Fuerza Tabacundo. Con mucho gusto la gente quiera tenerlos en vivo, vamos a reiterar los números para contratos y contactos, importante también. Y quienes deseen pues los CDs acá para la distribución, a la gente, a los comerciantes, a todos pues un abrazo pues y que bien que difundamos esto, la buena música de nuestro país. Sí, a toda la gente linda que nos está escuchando, reiterar pues nuestros contactos, el 099 42 35 95 1 o al 098 40 43 88 7. Perfecto, vamos entonces con las llamaditas, de acuerdo, buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Buenos días, ¿sí? Buenos días, Aulín, le saluda Manuel Robalino. Don Manuel, qué gusto, ¿dónde se comunica? De acá de Urcoquí. Perfecto, la gente de Urcoquí está pendiente y atenta, ¿qué decirle su inquietud para Fuerza Tabacundo, don Manuel? Bueno, pues nomás felicitarles por la música que ellos van teniendo y que sigan adelante por mucho más, más tiempo, mucho más de, más horas haciendo disfrutar a la gente. Muchas gracias, mi estimado amigo don Manuel. Efectivamente le vamos a dejar aquí en la emisora un sidicito promocional para que usted disfrute con toda su familia y por supuesto un saludo especial a toda esa linda gente de Urcoquí. Esperamos de que algún momento nos inviten, ahí estaremos. Ah, claro, eso, eso va a tocar, va a tocar ponerles en una cartelera por ahí para, para ver si bailamos como por allá se baila. Claro, pero, pero, pero verá que son sesenta, imagínese, ah, tendrán que matar sesenta cuyes. En eso no habría ningún problema, imagínese nomás. Ah, y treinta gallinas, ¿no? Es una zona muy productiva, no hay problema por ese lado, dice don Manuel. Claro, de acá no hay problema. La chichita también, ah, y lo demás que viene por añadidura, el chabarmisqui. Ah, por ahí sí creo que le hacen eso también, pero bueno. Así es que don Manuel le dejamos con todo cariño aquí el disquito para que usted lo pueda retirar de la emisora. Listo, muchas gracias, le agradezco mucho y sigan adelante. Perfecto, muchas gracias, muy gentil también el contacto por acá de la gente que se va reportando. Vamos ya con las últimas llamaditas, ¿cuántos disquitos nos faltan? ¿Unito, dos? Bueno, tres discos más, perfecto. Muy bien. Nos están llamando a través del celular también, gracias. Los contactos. Vamos a ver de quién se trata esta llamadita. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿tu nombre por favor? Hola, ¿cómo están? Maritza, les habla de acá de González Suárez. Maritza desde González Suárez, qué gusto. Bueno, por acá no sé si le conoce a usted a mi estimada Patty, más conocida como Dulce Puente. Sí, dile a Camasco, he tenido el gusto de conocerla igual. Ah, perfecto. Bueno, saluda entonces entre paisanas, por favor. Hola Maritza, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo para el grupo, que sigan adelante. Les bendiga y que nunca se quede su posición. Muchísimas gracias, igual le vamos a dejar un disquito aquí en la emisora. Y gracias por el apoyo a toda mi gente linda de González Suárez. Gracias. Correcto, se fue el disquito, muy bien, entonces, nos restan dos disquitos más, muchas gracias. Habilite el 953 040 609 277. A la gente que nos escucha en las diferentes unidades de transporte también, están viajando con buena música. Y qué bien, invitarnos solo por acá a la provincia de Imbabura, Pichincha, sino a la gente del centro, por allá, Quito. La gente de lo que es el sur, también por allá, en Loja, por allá, un saludo grande. La gente de diferentes provincias, la gente de la costa ecuatoriana también, que se den cita a compartir estas fiestas de nuestra tierra. Bueno, siguiente contacto, ¿de quién se trata? Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Mari, tú. Mari, tú que eres, ¿dónde se comunica Mari? Desde Atuntaki. Desde Atuntaki. Bueno, ¿cuál es tu mensaje, tu inquietud para Fuerza Tabacundo, Mari? Eh, felicitar, ¿no? Bonita la música, y en esta época, al menos. Perfecto, ¿ah? Baila mucho, estamos. Pa' que se baile usted, Inti Rhyming, ¿no es cierto? Claro. Desde que sale el sol hasta que se oculta. También, exacto. Y dos días más. Bueno, vamos a obsequiarte un disquito, ¿de acuerdo? Ya, gracias. Gracias, Mari. Saludos a Atuntaki, también Antonio Ante, la ciudad industrial, sí, la ciudad textil, está con nuestra sintonía también. La última llamadita prácticamente por acá. Muchas gracias también por la generosidad de los integrantes de Fuerza Tabacundo, por el tremendo Ramillete, así como las flores por acá de bonitos CDs, buena música que nos deja acá en la provincia de Imbaura. Ya saben, nosotros no somos radio, ni programas, ni locutores que solo cuando viene el artista le entrevistamos y le sonamos la música, luego queda archivado, ¿no? Esto sube ya nuestro sistema computarizado, acá se lo programa, ya se lo pauta la música en nuestros espacios. De igual manera también, pues, lo sonamos en vivo y en directo a través de Audio Sistema Citymobile en cualquier fiestita, pues, como me regalan un disquito original, hoy le voy a estrenar allá en Santa Cecilia de Bucuí, en las fiestitas de la Virgen de Guadalupe, vea. El momento que entren los priostes con la Virgen, le vamos a poner esta musiquita para que zapateen ellos, ¿ah? Está muy bien, ¿ah? Aquí, muchas gracias. Vamos con la última llamadita ya prácticamente, gracias. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, Saúlito, soy Irene. Ah, Irene nuevamente por acá. ¿Cómo te va, Irene? ¿Todo bien? Sí, todo bien aquí, disfrutando de la buena música. ¿También quiere zapatear usted? Claro. Bueno, perfecto. Le voy a presentar al único soltero vivo de Fuerza Tabacundo, a Luis, ¿le parece? A ver, a ver. Salude, salude con Luis. Hola, Luis. Hola, Irene, ¿cómo estás? Bien, nomás, escuchando a sus buenas noches. Ah, ya, muchas gracias. ¿De dónde nos llamas? Yo desde el barrio Las Ortillas de San Antonio de Ibarra. Claro que sí, un cordial saludo para San Antonio de Ibarra también. Bueno, realmente hemos estado por allá también haciendo un poquito de música, compartiendo, y ojalá haya tenido la oportunidad de habernos visto en persona, ¿no? En vivo. Claro. Y felicitarles, pues ya que soy un parte de Tabacundo. Ah, ya, qué chévere, qué chévere, claro que sí. Entonces, con mucha más razón le dejamos aquí un disquito para que lo pueda retirar en Radio Boku. Ya, gracias. Gracias también a usted. Perfecto, muy gentil entonces la llamadita. ¿Y con qué temita sugieren por acá para despedirnos de todos los nueve éxitos o exitazos, diría yo, por acá de Fuerza Tabacundo? Realmente, así como su nombre lo indica, Fuerza Tabacundo, pues están sonando con fuerza y pegando con fuerza todos los éxitos, ¿sí? Ok, abran puertas y ventanas, corte 7, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la presencia. Muy amable, muchas gracias. Nuevamente reiteramos esta invitación que nos han hecho acá a este importante medio de comunicación. Queremos agradecerles fraternalmente y así es que les vamos a esperar el 28 y 29 en la ciudad de Tabacundo. Muy bien. Espectaculares fiestas, hay chichitas, los diezmos, etcétera, etcétera. Así es que, mi estimado Saulo, con mucho swing en Tabacundo. Perfecto, ahí estaremos, ahí estaremos. Y si no estoy yo, pues he de mandar algún representante, ¿ah? Algún representante que va con mi nombre ahí. Con todo gusto. Sí, si es que está disfrazado de aruchico, ya sabe, ahí, ¿ah? Claro. Espero que le ponga la insignia de Radio Bocú. Eso, para que no se pierda. Muy bien, muchas gracias. Mi estimada Patricia, un gusto conocerle personalmente por acá y que venga a hacer amistad a través de las redes sociales, la música, los medios de comunicación y estamos para apoyarles a ustedes. Sí, mi Saulín, muchísimas gracias. Dios te pague por esta apertura. Muy bien. Y igual, decirles a mis compañeros que sigamos unidos, porque nuestra música es la que hace florecer al Ecuador. Y muchísimas gracias nuevamente a la Radio Bocú y a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por la apertura. Perfecto. A todos los integrantes, mi amigo Luis, adelante, ¿ah? Usted como soltero siga cosechando más que flores la música, por favor, ¿ah? Claro que sí, bueno. Realmente, muchas gracias, Saulín, por esa apertura, este espacio que realmente nos da mucho, 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 mucho valor para seguir adelante, ¿no? Correcto. Mucha fuerza, mucha fuerza, como dicen. Y espero tenerles con el próximo volumen, ¿ah? Claro que sí. Correcto, que sigan trabajando, inspirando buena música y sacándola del corazón para su público que les apoya y les respalda. Sí, así es, muchas gracias. Bueno, quería invitar a toda la gente que nos escucha. Próximamente estaremos como Grupo Fuerza Tabacundo, estaremos en San Antonio de Pomazqui. Correcto. El 6, el 6 de junio, estaremos el 20, estaremos por Perucho. Correcto. Sí, el 28 estaremos en la Noche San Pedrín, en Tabacundo. Bueno, tenemos un poco de agenda, ¿no? Agenda, 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 ¿no? Por cierto, la gente tan solo que revise la página del Face, Fuerza Tabacundo, póngale ahí un like y están ya ingresando con amistad. Así es, gran parte de los discos se encuentran ya en las redes sociales, les invito a visitarnos, por favor. Pueden observarles, escucharles, bailarles, como dice, tomarles y de todo. Muchas gracias. En la parte final, adelante y siempre estamos apoyándoles por acá. Saúlín, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos han brindado. Reiteramos el agradecimiento a toda la provincia de Inbabura, a todo el norte del país. Y por supuesto, me han dicho acá los compañeros de la dirigencia de Fuerza Tabacundo, que queremos entregarte públicamente este recuerdo que lo vas a tener en tu discoteca. Correcto. Ya nos comentabas hace rato que tienes tú una empresa de sonido, DJ, etcétera, etcétera. Te vamos a encargar que, por favor, nos hagas un poquito de publicidad y estaremos cuando tú nos digas aquí en la emisora. Muchísimas gracias y hasta siempre, queridos amigos. Correcto. Muchas gracias también a ustedes por la presencia, muy gentiles. Vamos avanzando y la presencia interesante de Fuerza Tabacundo en la promoción de lo que es la música en nuestra tierra. Sí, señor. Bocú FM y Panorama AM, originalmente insuperables.